¿Qué tal Zabanduchis Gamer? Yo soy Draco y estamos en otro rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Muy bien, aquí estrenando silla giratoria, banquito giratorio. Ah, no es cierto. Este, pero sí, sí se me antojó uno, de hecho sí, sí tengo ganas de uno, lo voy a buscar. Este, y bueno, regresando al tema, bienvenidos todos, yo soy Poder Latino, y pues bueno, vamos a darle a este pinche tema que, que, pues esperamos no generar tanto a tanta polémica ni desagrado, y si sí, pues me vale tres hectáreas de chile, la neta. Muy bien, Poder. Pues bueno, yo pienso que vamos a hablar de ese tema que no les va a gustar a muchos, o a muchas, o a muches, pues es, ¿qué tanto afectará en el día de mañana? Hemos visto algunos juegos que se han venido afectados por los cambios de los personajes, y trasladamos desde la perspectiva de las películas, por ejemplo la película de La Sirenita, que salió en versiones de color, porque no haya problema, y de ese tipo de personajes que los han cambiado de tonalidad de color, como en la serie The Last of Us, en el particular caso de Ellie, ¿qué tanto afectará esto en los videojuegos? Y pues los casos que hemos conocido, al menos podría yo, de primera mano que tenemos sobre esta situación. Pues bueno, este es el Rincón del Gamer, y aquí muchachos, iniciamos. Pues bien chicos, estábamos hablando sobre la inclusión, que ya se ha visto de alguna manera modificada en las películas, en las series, en todos lados, vemos que hay inclusión, no solamente de sexualidad, sino de color, de, ¿cómo se llama?, de preferencias, ¿no?, y de ideologías. En este caso, pues bueno, Micropoder se ha visto muy influenciada en varios ámbitos de la sociedad humana, valga la redundancia, pero de alguna manera, ¿crees que esto afecte significativamente el mundo de los videojuegos? ¿Crees que sí la inclusión pegue mucho? Y lo digo porque ya hay juegos como FIFA, FIFA ya tiene como tres o cuatro entregas, que ya viene a entregar, presentando juegos donde hay juegos de fútbol, que sabemos que el fútbol están los hombres, pero también tiene sus selecciones femeniles, ¿no? Entonces tiene sus equipos varoniles y femeniles. Entonces ya FIFA, el Clinic Arts, ya se metió en este apartado de la inclusión. No sé, habría que preguntar, a ver qué es una encuesta, qué tanto ha pegado el fútbol de mujeres en estos juegos de FIFA, si es que los usuarios realmente explotan este modo de juego con skins de mujeres, ¿no? No está mal, de hecho tienen ahí una chica que es la portada junto con el este, ay, se me fue el nombre del inglés goleador, se me fue el nombre, en el FIFA, ¿no? No, se parece al, ¿te acuerdas de Raúl? ¿Rulo? No, ese Raúl no, Raúl tu primo. Ah, al Cachi. Al Cachi, ándale, se me olvidó de la pudo, haz de cuenta que es el Cachi. Ah, en Valencia, vas a caer, ok. Ah, en Valencia, sí, sí. Entonces, al final de cuentas, FIFA, pues ya, ya incluso, ya está dentro, ya tiene todo. De hecho, ahorita el FIFA 23 ya no son árbitros hombres, ya son árbitros mujeres, ya los tiene de foul, el juego. Yo me metí al menú, traté de que fueran puros hombres, pero no, no encontré ese apartado en que el árbitro fuera hombre, ¿no? Entonces, los árbitros en FIFA ya se nota la inclusión purula por todos lados, y ya, este, hay inclusión, al menos en géneros, ¿no? Y bueno, en esto, mi querido Poder, ¿tú cómo ves? ¿Crees que se había afectado, así como lo está haciendo FIFA, que ya está incursionando en este apartado? ¿Crees que se había afectado más el mundo gaming, el mundo gamer, los videojuegos? ¿Cómo está sucediendo, por ejemplo, como las series de The Last of Us, como las películas de La Serenita? ¿Crees que sí le llegue a pegar al mundo de los videojuegos? Mira, yo creo que te afecta, sí, solo sí, tú te dejas. Así que, pues bueno, muchas gracias, nos vamos a la siguiente. Ah, no, 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 perdón, perdón, creo que no respondí la pregunta. Este, no sé, cabrón, fíjate que la tendencia va mucho por allá, no quisiera yo creerlo, pero sí digo, no, es que esté mal, o sea, realmente no está mal. El problema es de que el tema principal, cuando llegan a mencionar eso que acabas de decir, la inclusión es un pinche temazo, que nos vamos hasta, o sea, nos vamos de extremo a extremo, ese es el detalle, no encontramos una media, y ese es el pequeño gran detalle, o el problema, realmente, porque al ver la inclusión, pues no solamente hablamos de meter a hombres o mujeres, o sea, ya no es él, ella, o si quieres también comentarlo, no es ella también, sino hablamos de un poquito más, vamos a nombrar lo extremo, hablamos de personas con ciertas dificultades, por no decir otra palabra, que ciertamente no se debería de usar, precisamente por el tema de inclusión, que a lo mejor no son como tú, como yo, que tengan esa facilidad de poder realizar ciertas actividades, eso es precisamente algo de inclusión, que realmente, yo creo que ni en el país, y dudo mucho que en el mundo, exista algo así tal cual, como inclusión. Sin embargo, pues como que la gente está peleando mucho este tema en general, entonces, pues ahora sí que, pues, al cliente lo que pida, y por eso llegamos a ese punto de empezar como que, pues a medida de lo posible empezamos a meterlo, el tema de los colores, el tema del sexo, y que el sexo también ya se vuelve otro tema más denso también, este, pero bueno, afectado, no sé si esa sería la palabra, afectado, porque, o sea, vaya, qué tanto te afecta o te beneficia que encuentres a hombres o mujeres, o, o ellos, o no sé cómo nombrarlos, ¿no?, o nombrarlas, o nombrarles, este, no sé, ya no sé ni cómo chingosa de expresarme en este pinche punto, pero, pero bueno, las cosas como son, cómo le podemos nombrar, este, simplemente no, no encuentro ninguna vertiente o dificultad, o que me cause conflicto el hecho de yo poder tener un videojuego y manipularlo con él, con ella, o con el género que le guste, y eso lo hemos venido, por ejemplo, viendo atrás, ¿no?, por ejemplo, la saga de raza de nivel, jugábamos el raza de nivel 1 con Chris Redfield, un varón, jugábamos el 2 con, este, ¿con qué jugábamos el 2?, con Leone, y era la chica con Claire, con Claire Redfield, el 3 ya jugábamos 100% con Jill Valentine, a excepción del apartado de Carlos Oliveira, ajá, pero técnicamente todo, o sea, hemos manejado a mujeres, ¿no?, o sea, en los videojuegos, y esos videojuegos se han reventado, ¿no?, y podemos irnos, y podemos irnos a épocas más, más atrás, de juegos donde jugabas con, este, no sé, Tiny Toons, jugabas con Bax y Bonnie, había juegos de Barbie, había juegos de, inclusive de tenis, de otros personajes, donde jugabas con, con mujeres, ¿no?, o sea, esto no es, no estamos hablando que, 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 las mujeres, ajá, que descubrieron el hilo nuevo, el hilo negro, más bien aquí lo que, lo que afecta es, de que alguien, alguien de color debe haber dicho, ¿por qué todos los protagonistas deben de ser claros, ¿no?, pues bueno, pues el escritor se le ocurrió, y es un modismo, y así debe, así se le ocurrió, que es el, su protagonista, en ese, en ese estilo, ¿no?, entonces, bueno, yo así lo veo, y, y es donde se ven afectadas estas series, ¿no?, y en los juegos, como bien dices tú, hemos, 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 no estamos peleados con, al menos en género, ¿no?, hablando de géneros, no estamos peleados con, con ese apartado, hemos jugado con mujeres, a mí en lo particular, no me gusta, me gusta más jugar con protagonistas que sean hombres, pero cuando, por ejemplo, juegos, si hay un juego muy bueno, como Resident Evil, pero si hay un juego como Resident Evil 3, o el, o el, o el 2, y, 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 y tengo que jugar con gente, lo juego, y lo disfrutas, ¿no?, al final de cuentas, de hecho, nos pasó con el Alone in the Dark también, o sea, está también los juegos como, y bueno, yo probé juegos que a lo mejor no conocen muchos de ustedes, como Obscure, que había chicos y había chicas, o sea, no es el problema, me quiero poder, No, realmente no. Perdón, 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 te interrumpas. No, no, de hecho, creo que yo te interrumpo, y aquí ya se hizo un desmadre, pero, pero bueno, al final del día, este, yo, 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 yo no le veo mayor problema en jugar con él, con ella, ese no es el detalle, ¿no?, el aspecto físico, vamos para allá, ¿no?, tocar con ese tema, y ya hablamos del sexo, pues bueno, ya cada quien, este, escogerá, si, a lo mejor podría existir un apartado donde tú elijas con, con qué tipo de personaje jugar, que eso va a estar más denso, porque tienen que entonces hacer un menú, o más bien, diseñar el juego con tres, mínimo tres, este, personajes diferentes, ¿no?, este, pensar en ese tema, y pues va a ser un cagadero también para los desarrolladores, pensar en ese rubro, o a lo mejor durante el juego, o intercambiar, como por ejemplo pasaba en otros juegos, por mencionar Resident, que, código de Verónica, agarrabas a Claire, después agarrabas a este Steve, después agarrabas a Chris, ¿no?, o sea, empezabas a hacer una mezclanza ahí de jugabilidad con varios personajes, este, y otros juegos más, ¿no?, a lo mejor también podría existir, ajá. Yo siento que ahí también depende mucho del estilo del juego y la finalidad de la historia del juego, ¿no?, por ejemplo, te puede decir, juegos de pelea, hay mujeres, y tú eres libre de escoger hombre o mujer, moreno, blanco, chaparro, gordo, como Steel Fighter, ¿no?, que tiene una gran variedad de personajes, igual los de King of Fighters, inclusive Mortal Kombat. En juegos de carreras también hay una gran variedad de los de Mario Kart, ¿no?, desde Bowser, el, este, juegas con Peach, juegas con Peach, sí, de hecho, este, por ejemplo, este Donkey Kong, los Goomba, o sea, todo, todo, todo el arsenal que tiene sus personajes, Smash Bros., llegamos a jugar juegos como Warhalla, ¿no?, yo, por ejemplo, juegos que quitan el género, para no meterse en broncas, Among Us, por un lado, que tú personalizas a tu mono, a tu personaje, a lo mejor lo haces mujer poniéndole una florecita, ¿no?, o a lo mejor lo haces muy macho poniéndole una corbata, un moño, no lo sé, o una cicatriz, es la decisión de cada uno, y juegos como el último que jugamos, que era Fall Boys, también tú personalizabas a tu, a la esquina de tu, de tu, de tu personaje, para darle tu esencia, ¿no?, entonces, creo que juegos como a lo mejor The World We Team, que tienen Sebastián Castellanos, pues no puedes cambiar a Sebastián Castellanos, que es donde el juego, el autor dice, es un güey español, un policía detective español, y ahora me lo vas a poner africano, o latino, o chino, pues tampoco se puede, o sea, ya la historia ya está escrita, tienes que entender y con tú adaptarte el contexto de la historia, película, video, o juego, de lo que estás, vas a probar o vas a jugar, ¿no?, entonces yo creo que estas personas que están tratando de presionar para que cambien las cosas de alguna manera inclusiva, yo creo que nomás les están dando gusto como para decirle, mira, ¿ya viste lo que hicimos?, fue un fracaso, ¿no?, ahí está el claro ejemplo de La Sirenita, y no me acuerdo que otra película, igual que lo hicieron un remake, inclusiva, de un personaje claro, y lo hicieron igual un moreno y valió gorro, ¿no?, de hecho, el Capitán América de este, ¿me fue el nombre del protagonista?, a ver si por ahí me lo checas, Steve, ah, no, ese es del... Es el nombre del personaje, ¿no?, de hecho. Es el nombre del personaje, ajá. No, o sea, me refiero que si te acuerdas en la última parte de Avengers en Endgame, él ya se retira de los Vengadores y le da el escudo a un, creo que es Falcon, si no mal recuerdo, y le dice tú eres ahora el Capitán América, ¿no?, un negrito. Entonces, eh, a mí no me gustó al final, no es por ser, este, elitista o, 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 ¿cómo se dice ahí? Chris Evans. Clasista, ajá, Chris Evans, en ese momento. Entonces, a mí me hubiera gustado que Chris Evans hubiera exprimido, como lo hizo en su momento Hugh Jackman con el papel de Wolverine en X-Men, que Chris Evans hubiera exprimido más ese papel de Capitán América, porque sí le quedaba. Como que las primeras dos películas no se las compraste al 100%, la del Soldado del Invierno y la de Capitán América, que es como que le dices, ah, bueno, se está adaptando, ¿no? En las demás películas de Civil War y todas las demás, como que poco a poco fue adaptando y entendiendo el personaje, la personalidad de Capitán América. Y ya en las últimas dos, que fue Infinity War y Endgame, dijimos, ah, este es el real Capitán América que debía haber sido desde el principio. Y ya cuando decimos, ah, esto es lo que queríamos, dice él, pues ya está aquí, ya voy a salir del mundo de Marvel, de Avengers, y ahora que entra este güey, ¿no? Y ya no gustó, ya yo sentí que ya no agradó ese cambio, ¿no? Como a muchos igual no les habrá gustado la muerte de esta Scarlett Johansson, que era la Black Widow, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, la viuda negra. Entonces, siento que ahí en las películas se está pegando mal y que más bien deben de adaptarse a lo que hay. O sea, la historia está hecha, no la vas a cambiar. Ahora imagínate que hagan una película de Jesús y que digan, no, es que Jesús era moreno, o era árabe, o era chino, o era latino. Bueno, si hay cristos así, ¿eh? O sea, por representación, por representación. ¿Estamos de acuerdo? Pero no porque la historia diga que haya sido así. Es que eso es lo que debemos hablar. No, de hecho, en algún momento, en algún lado religioso en el cual yo estaba en mis épocas de adolescente, yo cuestioné esa parte, ¿no? Y bueno, ¿quién dice que forzosamente Cristo tuvo que ser de un tono de color? Si no, bien blanco, caucásico. Es que era de aquella zona, de aquella área, entonces a huevo tenía que ser. Bueno, pero pues sí, no fue un milagro, no fue por la Virgen María, o sea, ¿quién te garantizaba realmente que iba a ser así, no? Entonces, creo que empezamos a tener contradicción. Bueno, ese es otro tema, pero así como que me cuestioné, bueno, ¿y por qué nadie te dice que a lo mejor se fue rubio, o fue realmente moreno, o fue de otro tono, y por qué lo visualizan de esa manera? Pero bueno, ya ellos mismos sacan sus supuestas conclusiones, que no hay pruebas palpables para decir, ¿no? Exactamente. Pero bueno, de hecho, me recordó, por ejemplo, hubo un podcast de este cabrón de Roberto Martínez. No, Roberto Martínez. Saludos, hay que colaborar, cabrón, no sé cómo, pero hay que colaborar. Ah, porque a este güey también le gustan los videojuegos, nada más que al culero le gusta jugar solo, ya lo dijo. No le gusta jugar en equipo, pero bueno. Hizo un podcast con esta chava, ¿cómo se llama? Carla Sousa. Resulta que ella hizo un comentario, de que ella se fue al Gabacho a grabar, y se daba cuenta de que, pues sí, como que era señalada. Ella dijo, es que cómo puede ser posible de que nosotros, los que tenemos, los de color, o sea, dio a entender que pertenece al rubro de los morenos, ganamos menos que los de los blancos. Entonces la atacaron, como no tienes idea, obviamente el público mexicano. La reventaron de una manera que no sabes, ¿no? Para variar. Entonces, cuando tú te pones a pensar de qué lado, de la óptica de la que estás viendo las cosas, bueno, de este lado tú la ves muy blanca, y dices, no, es que no mames, o sea, tú no eres morena, ¿no? Pero brincas precisamente el río Bravo, y de aquel lado, ¿qué te crees? Ella no pertenece al área blanca, pertenece precisamente a los de color. Entonces, ¿cómo te da a ti el derecho el decir, o atacar, o discriminar, o no sé cómo mencionarlo, de cierta manera a alguien, algo, porque por tus propias creencias, ¿no? Ese es el pequeño gran detalle. Entonces, en este rubro es prácticamente lo mismo. O sea, ¿cómo decir que realmente el tono, el color, el género, esto, el otro, o aquello, te va a afectar o te va a beneficiar en la jugabilidad? Que sí debería. Seamos honestos, sí debería. Me refiero, por ejemplo, en el sexo, ¿no? A lo mejor un hombre que esté súper mamado, pues se va a ver más tosco que una chavita que está súper ágil, corriendo y brincando en la chingada, ¿no? Un atleta, una morrita atleta con un güey súper mamado, ¿no? Por ejemplo, debería, pero muchas veces no lo vemos. Lo importante es simplemente cumplir con el juego, ¿no? De llegar a un punto A, punto B, se cumplió la misión y listo, sin importar qué más, ¿no? Con tus propias habilidades. Cosa que sí vemos, lo mencionaste perfectamente, eso me, puta, me voló la etapa de los sesos. Street Fighter, o sea, sin darnos cuenta ya teníamos eso. Flacos, delgados, altos, chaparros, de color, gordo, o sea, lo que tú quisieras, cabrón, escógelo, escógelo, punto. Y es un juego de los ochenta. Y como ves el cuerpo, tienes un Zangief, que es súper alto y mamado, y cómo caminaba el güey, ¿no? Súper lento y toscote y todo. Tienes a un Darcym, súper ágil, pero pues tenía sus pinches acá, ¿no? Sus ataques de se me largó, ¿no? Quién sabe por qué lo hicieron así. Quién sabe quién se le ocurrió, güey. Que se le alargue hasta la chingada, ¿no? Pobre de su vieja. Exacto. O sea, a lo mejor era quien más lo disfrutaba, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí sí veíamos hasta la misma jugabilidad, la afectación del personaje físicamente en su modo de moverse. Y eso está chingón. O sea, imagínate desde cuántos años no ha habido ese tema de la inclusión, que es el tema de hoy, precisamente, y que lo hemos pasado por alto, ¿no? Y te aseguro que va a haber gente que va a atacar ese juego por un X, Z o Y. Estoy seguro. Sí, sí, sí. O sea, si lo empiezan a buscar, lo van a encontrar. Pero, o sea, realmente, si lo vemos de otro lado, sí también te estaba la inclusión. Y de hecho, en muchos videojuegos, por ejemplo, el que jugábamos de vaqueros, ¿cómo se llamaba? Sunset Riders. Sunset Riders. También tenías ahí personajes como para elegir. O sea, juegos de ese tipo, tú podías elegir tus personajes y tú eras libre de decir, yo quiero ese, yo quiero el otro, quiero aquel. Yo me siento cómodo con esto y ya. O sea, no pasa nada. De hecho, eso es a lo que me refiero yo con que los desarrolladores tendrían que a lo mejor ver esa vertiente de crear un poquito más variedad de personajes. Y no será también culpa de los... Para el gusto, cabrón. No también será culpa de los desarrolladores, porque, por ejemplo, te pongo el caso de, mencioné ahorita a Carlos Oliveira, ¿no? Cuando lo jugábamos en Resident Evil 3 o Resident Evil Nemesis, el primer Resident que se lanzó en el 2003, era un Roberto güerito, pelo largo, medio rubio su pelo, ¿no? No se le ve ninguna, algo facial que dijera que era de otro moreno o algo así. Y el nuevo Resident Evil 3, el remake, vemos a un Carlos Oliveira completamente diferente, greñudo, con barba, muy moreno, marcado, parece entre latino y árabe, brasileño, hasta podemos mencionar que es brasileño. O sea, si hay un cambio rotundo en este apartado, ¿no? Ahí pueden también prestarse los desarrolladores a que aguas, aguas, porque tú estás propiciando que haya estos cambios de personajes y les pareciera que como que con entagotas les estás abriendo la puerta para que entre todas este tipo de influencias, ¿no? Y nos tocó también con esta, se me olvidó el nombre de la chica, de Rosie Neville, igual el remake del 4, ¿no? De esta, ay, se me fue el nombre. Ah, la hija del presidente, Ashley. Ashley, ajá. También Ashley. Graham, exactamente. Como en el primero se ve muy infantil, muy niña, y en este ya se ve más grande, más madura, ¿no? O sea. Sí, ahí ya se ve que el secuestro lo fingió, para irse con quién sabe quién, ¿no? Pero bueno, ahí ya cada quien. Casos se han dado, hasta hoy en la actualidad. Y ya por último, y un referente de estos cambios, sería Chris Redfield, de cómo lo conocimos, güerito, flaco, alto. Y ya en el Resident Evil 5, cuando está en África, ya se ve muy fornido, muy moreno. O sea, si hay un cambio, ¿no? Entonces, siento que las mismas también compañías se están prestando a caer en este juego para que los... este tipo de personas golpeteen y estén duro y dale, porque ya les abrieron esa puerta, ¿no? Les abrieron esa oportunidad para decir, ahora quiero juegos inclusivos y aguas, porque eso no es... No va a dejar... Si de por sí no tenemos creatividad, con esto la van a coartar más, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Sí, indiscutiblemente se van a enfocar en cosas que no debía ser, y van a soltar lo que... Lo que sí realmente debería de importar, ¿no? Jugabilidad, historia, etcétera, 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 ¿no? Como bien lo mencionas. Y, pues, bueno, ahora sí que... Yo, al menos en lo personal, yo sí soy de mente abierta, no estoy completamente cerrado. O sea, a mí me pones un personaje, el que te guste, el que te agrade, el color, la altura, el modelo, el diseño, lo que quieras. Yo me puedo jugar con él. Y antes no había elección, estamos de acuerdo, ¿no? Y, de hecho, lo hacemos en el... Dependiendo del juego. Tan simple, lo aterrizamos, a lo mejor ya para finalizar nuestras conclusiones. O sea, lo hacemos en el Gears, ¿no? Yo agarro a Dominic Santiago, que no tiene nada de rubio, claro, sino es un... Digo, ¿tés cómo lo podemos decir? ¿Apiñonado? No es rubio. Ni mucho menos, no tiene que ver en el Gears 5, ¿no? Pero bueno. Exactamente, que ya no tiene nada que ver con la historia. Y el poder que agarra a Coltrane, que es un morenito, y toda la vida ha sido así, ha sido su personaje favorito. Entonces, pues ahí está, ¿no? La inclusión ha ahí estado, y los que quieren jugar con mujeres han jugado hasta con las mujeres, ¿no? Entonces, no creo que haya conflicto ahí. Repito, mientras se preste el juego para cambiar en esta situación. Pero si hay un personaje único, como Alan Wake, como Kratos en God of War, como Dante's Inferno, como un sinfín de juegos que podemos mencionar, pues ahí sí de pleno, pues ya está la historia escrita, ¿no? O sea, imagínate a Kratos colombiano, a Kratos, este, no sé, estadounidense, pues no manches, o sea, no te me mal viajes, ¿no? También céntrate en la historia que ya está hecha, ya está escrita, ¿no? No le cambies. Si no está descompuesto, no lo cambies. Pero bueno. Lo que se está quieto, se deja quieto, ¿no? Y ya se cuenta que imagínate, lo veo por ese lado ya para finalizar, que veas un libro del Quijote de la Mancha, y ya te cambian rotundamente a Sancho Panza y te cambian precisamente al Quijote, ¿no? Así es. No, es que ya el Quijote tiene que ser un güey letrado, pinche filósofo, cabrón, estamos hablando de un güey que alucinaba. Se está dando su pinche viajote y se está dando la madre con un pinche molino, ¿no mames? Y Sancho Panza así como que, güey, no mames, estamos haciendo el ridículo, cabrón, y ya lo cambies por un güey de, sí, cabrón, dale a su madre, no hay pedo, o sea, no sé, es exactamente lo mismo, ya están destinados los personajes para y haces tu desmadre, ¿no? El libro ya está escrito, es que es lo que voy a poner, la historia ya está escrita, el autor dijo que Quijote, Quijano de Meldié, algo así se llamaba el personaje principal, era así y Sancho Panza era así, o sea, igual a esta, se me fue la... Dulcinea. Dulcinea, o sea, ya son así, güey, tú no tienes por qué cambiar nada, nada, porque la historia ya, hay un autor que por algo escribió así los personajes y así los corojo, ¿no? Pero bueno, vámonos poder, ¿te parece? Porque ya me estoy encablando. Vámonos ya la chingada, a huevo. Salud pues chicos, recuerden, eh, ver más videos como este y estuvo conmigo mi queridísimo poder latino, gracias poder. Pues bueno maldita, saludos a todos, gracias por vernos y si llegaron hasta este punto, pues simple y sencillamente hagan todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá arriba, porque quiero creer que les gustó si llegaron hasta este punto y si no, no sé qué diablos están haciendo aquí, cabrón. Y si, bueno, si no te gustó y llegas hasta este punto, pues vámonos todas tus sugerencias, tu hey, tu, tu, todo lo que tú, se te enche tu chingada gana al correo cállaselocico arroba tuscremitas.com Así que, pues bueno, nos vemos a la siguiente. Sale pues, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar. Yo soy Dracón y no me queda más que decirte que felices, felices juegos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.